¿Estás listo para el reto? Completa la misión de planta premium utilizando tomate finitivo. El objetivo del nivel es sobrevive y protege a las plantas en peligro, sobrevive sin plantar en las colonias de Moe de Dei. Así que vamos a empezar este nivel. Vamos a ver, tenemos esos girasoles alegres, contentos, facheritos y tenemos muy poquitas casillas para plantar. ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Uy! Pero qué bueno, ¿eh? Así que empezamos la estrategia. Tomatito aquí y luego lanzaguisantes primitivo acá de este lado y esperamos a que luchen. Ok, este otro por acá, claro que sí. Hay que tener muchos tomatitos. Otro primitivo aquí, exactamente. Perfecto, vamos bien, vamos bien de estrategia, ¿eh? Dos solecitos más, por supuesto que sí. Va a estar complicado porque voy a tener que mover ese tomatito de línea entre la segunda y la cuarta. ¡Uy, uy, uy! Se acerca la primera bandera. A ver qué tal nos va. Y díganme en los comentarios qué estrategia hubieran tomado ustedes. ¿Qué hubieran puesto en ese riel? El que se nos va a dificultar más va a ser ese zombie gamer, el que trae la máquina de videojuegos. Aunque también podemos utilizar este otro tomatito que está acá para ralentizarlos un poco y obtener más solecitos. Y esto aún no se acaba. Apenas vamos a empezar la segunda bandera. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, eh! Aquí vamos a apoyar un poquito aquí, de este lado. ¡Perfecto! ¡Eliminados! A ver si no se marea ese tomatito que lo traemos de allá para acá. ¡Excelente! Más soles por su pollo. Y vamos a reforzar el tomate de arriba porque tenemos dos gamers muy, muy fuertes. ¡Uy, fa! Pero cuidado que estamos descuidando la otra línea donde están los reyes, que convierten a los zombies en caballeros y los refuerzan. Así que hay que estar al tanto como quieran. ¡Uy, uy, uy! Se nos están adelantando mucho por la parte de abajo. Hay que tener mucho cuidado ahí. ¡Congelado! Al menos así los vamos a poder detener, aunque sea un momento, mientras atacan nuestros tomatitos. Tomate solar para completar este pack de tomatillos. Y así aprovechamos los solecitos. Y ya está aquí la última ronda final, donde se define todo. También pónganme en los comentarios si les gusta el combo de tomatillo, de tomate solar, junto con tomate definitivo. ¡Congelados! ¡Excelente! Vamos a aprovechar el tiempo para ver si puedo eliminar a esos de aquí. Y de nuevo, combo tomate. ¡Excelente! Solecitos de más. Está resultando muy buena la estrategia de combo tomates. Con tomate solar para detenerlos y obtener solecitos. Y tomate definitivo para enfrentar a esos zombies malvados. Un poco de ayuda por acá. ¡Uy! Ya estamos en la ronda final, ¿eh? Ya estos son los últimos zombies por vencer. Esos zombies eliminados y nada más quedarían los reyes. Que creo que eso ya se eliminan de por sí. ¡Excelente! ¡Y ganan las plantas! ¡Claro que sí! ¡Money, money, money! ¡Excelente! Y por la furia de ese tomate definitivo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y seguimos. A ver. ¡Uh! ¡Zombie Einstein! ¡Uy! Esta batalla va a estar fuerte. ¡Uy! Increíble. Increíble. Flor para nutriente. Perfecto. Esperamos un poco. Y esa manzanita ahí para que no me la coman. ¿Ok? Más nutriente. Y el tomatito aquí. Y vamos a tener la esperanza de que ese tomatito va a poder eliminar a ese zombie Einstein. Zombidito. Tenemos esperanzas todavía. Esperamos un poco y... ¡Yay! ¡Excelente! Perfecto. Pudimos contra ese y seguimos. ¡Uy! Esas manzanitas los están ralentizando. Aunque tenemos ese zombie de ahí abajo. Ponemos el tomatito. No nutriente, pero no es suficiente. Vamos a poner esto aquí. Y tenemos esperanza. Porque la esperanza es lo último que muere. Y cuidado que se acerca la horda de zombie Einstein. ¡Uy! Ok. Más nutriente. Lo conservamos un momento. Perfecto. Ponemos ese ahí. Y esto aquí para explotar a varios al mismo tiempo. Bueno, de pérdida. Ok. Reforzamos. Pero tenemos la segunda línea vacía, ¿eh? Aunque me interesa atacar la última. Porque son tres zombie Einstein. Así que vamos a ver si se pueden con esos dos. Y reforzamos tomatito. Y nada más nos queda uno. ¡No manches! Son dos. Pensé que era uno. ¡Ah! Se acercaron mucho. Tranquilos. No hay que entregar en pánico. ¡Easy! Por el momento vamos bien. Vamos bien. Con esos manzanitas y los tomatitos que tenemos hasta ahorita. Todo tranquilo. Sin preocupación. De hecho, tenemos exceso de nutrientes. Lo gastamos aquí. ¡Perfecto! Está tan fácil que estoy como ese tomatito de ahí. Sí, creo que este va a ser un nivel muy, muy fácil. Tenemos una alineación, una estrategia muy bien hecha. Esos zombie Einstein están cayendo como patatas. Así que vamos bien por ahora. ¡Uy, uy, uy! Ese zombie del periódico nos está comiendo las plantas demasiado rápido. Tenemos que hacer algo. Bueno, ya se lo comió la podadora. No importa. Hay que tener cuidado con esos zombies de arriba. Podrán esos dos tomatitos. Mejor explotó. ¡Pum! ¡Listo! Perfecto. Ya nada más quedan esos dos. Ponemos un tomate más aquí para reforzar. Perfecto y excelente. Con eso luego arribamos. Explotamos y listo. Ganamos. Muy buena partida, ¿eh? Money, money, money. Nivel completado con éxito. Por supuesto que sí. ¡Uy! Se vienen fuertes. Se vienen rivales fuertes. Dejamos que avance ese riel para poder crear una buena estrategia. Ok, ponemos esto aquí. Y la cebolla, a ver, de este lado también. Vamos tranquilo. Vamos bien. Lo desarmamos. Ponemos este otro aquí. Y cubrimos este por acá. Perfecto. Usamos el tomatillo aquí. Creo que no les gusta el ajo. Se cambió de línea. Así que ponemos ese tomate allá. Y lo detenemos este aquí. Perfecto. Vamos bien. Tomatillo. Todo excelente. Este parece que va a ser uno de los niveles también facilitos. Ponemos este otro aquí para reforzar. Ok, calabaza. Perfecto. Tomate aquí para reforzar este lado. Ajo por acá. Y este moradito aquí. Perfecto. Lo ralentiza. El otro se mueve del lugar. Este nivel de partida lo voy a narrar como si fuera un partido de fútbol. Así que empezamos. Esos... ¡Uy! Bailarines, bailarines. ¡Ea! Bien contentos todos. Pero no pueden contra el tomate. Contra la furia de ese tomate que está en medio. Perfecto. Completamos aquí. Completamos aquí. Están fuertes. Están fuertes. Habrá que ponerse acá. Perfecto. Pero a los zombies del viejo este no les importa porque a ellos lo que les importa es estar bailando. Moviéndose de cuadrito en cuadrito para desafiar al contrincante... Perdón. Al contrincante tomate finitivo. Pero no van a poder. El tomate finitivo está furioso. ¡Uy! Y furiosos están esos zombies de la edad oscura también que vienen con todo. No piensan darse por vencidos. Así que vamos a ver cómo avanza. Bailecito que no falte. Claro que sí. Peleando pero disfrutando de esta partida. ¡Uy! Buenísimo. Solo queda uno. ¡Listo! ¡Listo! Ganaron los tomatillos. Esta partida sí que obtuvo de todo. Bailecito. Con trincantes fuertes. Así que aceptamos esa recompensa monetaria. No lo llevamos a la bolsa. Claro que sí. Unas cuantas monedas no están de más. Y vamos por el último nivel. Que es el nivel número 5. Pero habrá que recordarles que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada vez que subo un video. El nivel número 5 es todo una masacre. Es muy complicado. Podría ser el fin. Así que te reto a que completes ese nivel número 5. Yo lo intenté de muchas formas posibles. Gastándome unas monedas. Pero está muy, muy complicado. Entre pulpos, entre zombies, entre los que vuelan. Y de que el riel va demasiado despacio. Va pero exageradamente demasiado despacio. Entonces es muy complicado. Dime tú en los comentarios si lo lograste. ¿Y en qué intento lo lograste? Tal vez lo logres a la primera. Tal vez lo logres a la tercera. O a la quinta. Me gustaría saberlo. Así que ahí estaré leyendo sus comentarios. Así que también aquí les dejaré este corto del nivel que lo intenté. Uno de los niveles que lo intenté. Pero no pude porque no tienen que pisar las flores. Pero llegan absolutamente demasiado rápido. Y aunque gaste monedas no se puede. Así que les dejo esta humillación. Espero que les haya gustado. Obviamente no lo logré. Así que suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos en el siguiente videíto. Chao, chao. 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 Gracias.